Ya hemos firmado dos acuerdos preliminares, uno con COVAX y uno con Pfizer. Lo de las vacunas, por ejemplo, es decir, estamos enfrentando la crisis del coronavirus, está claro porque no tenemos por qué ser la excepción, hay rebrotes prácticamente en todos los países y nos va a tocar el momento, no sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Y vamos a enfrentar ese rebrote con una limitación, no tenemos la vacuna. La pregunta es, ¿quién es responsable de lo que no la tengamos? Porque ¿cómo es posible que Chile tenga vacuna, que México tenga vacuna, que Bolivia está adquiriendo vacuna, que Argentina empiece a vacunar para la Navidad y que nosotros no tengamos vacuna? ¿Por qué alguien no hizo su trabajo? ¿Qué es lo que quiere usted que hagamos? Que nos pongamos a buscar responsables o a resolver el problema. Este asunto es muy sencillo. Ya hay muchísima gente que está buscando cuándo se fregó el Perú, cuándo tuvimos las vacunas, la pregunta de Zabalita. Si seguimos haciendo eso, vamos a preguntarnos todo el tiempo mirándose atrás, ¿quién tuvo la culpa? ¿Qué pasó? ¿Quién es el responsable? En vez de dar la vuelta y decir, un momentito, tenemos delante un problema enorme, ¿cómo lo resolvemos? Todo mi tiempo está dedicado, en el caso de las vacunas, a ver cómo se resuelve. Si usted quiere buscar el culpable, en cambio. No, no, pero lo digo en el sentido siguiente, presidente, no en el sentido simplemente de tener la mirada hacia atrás, que no tiene ningún sentido, sino a poner a las personas adecuadas a resolver un problema que es urgente para nosotros. Es decir, decirle, oiga, si usted no me puede garantizar lo que tienen todos, entonces tengo que poner a alguien que me lo garantice. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. ¿Y en cuánto tiempo vamos a tener la vacuna de Pfizer para empezar? Mire, ya se han anunciado varias cosas. En primer lugar, ya hemos firmado dos acuerdos preliminares. Uno con COVAX y uno con Pfizer. COVAX acaba de anunciar esta madrugada, me ha informado la ministra de Salud, que puede adelantar algunas de las vacunas. La COVAX Facility es una especie de cooperativa que ha armado la Organización Mundial de la Salud, en que todos los países que tienen, digamos, un excedente de vacunas, contribuyen el excedente de vacunas a este fondo, y luego los países acceden. El Perú ya pagó una primera cuota y nos acaban de informar que es posible que algunos de los proveedores que están involucrados en COVAX, que son como 8 o 9, en el primer trimestre nos entreguen un lote importante de vacunas. Esto lo tenemos desde ayer, en la noche, en la mañana. Segundo, seguimos negociando activamente, pero con 3, 4, 5 instituciones que proveen estas vacunas. Yo quisiera decirles van a venir el 17 de marzo a las 5 de la tarde, pero no soy así, eso no lo vamos a prometer. En el momento que tengamos firmado un acuerdo clave, ya no solamente el acuerdo preliminar, que nos dice qué día, cuántas vacunas y todo eso, ya podremos anunciarlo. Pero eso es la primera parte del problema. El problema no es solamente tener la vacuna, el problema es cómo distribuir la vacuna. La logística, eso está claro. Es enorme. Y entonces, mientras vemos eso, ya hay todo un equipo de logística pensando en... Me he sentado con ellos hasta hacerles preguntas. ¿Qué sucede si tenemos las vacunas en un local de refrigerado y se corta la electricidad? Por 3 horas, 4 horas. Tenemos un generador a la mano disponible para que no se vacune. Las vacunas no duran más de 5 o 6 horas sin estar refrigeradas, sobre todo las vacunas como las de Pfizer, que requieren un... Menos 70 grados. Menos 70 grados. Entonces, estamos haciendo preguntas de esa naturaleza. Todo el mundo cree que ya llegan las vacunas y se... Segundo, no sabemos de qué tamaño son las cajas en las cuales van a venir las vacunas. ¿Tenemos los transportes adecuados para llevar esas cajas a los lugares remotos? Tercero, ¿qué vamos a hacer con los desechos después de que se vacuna? ¿Van a tener sangre? ¿Van a tener... ¿Tenemos las jeringas? ¿Van a venir las vacunas con jeringas o sin jeringas? Estos detalles logísticos, cuando se habla de la vacuna que no viene el responsable, no se dan cuenta que son una cantidad de detalles muy complejos.